Hola, mi nombre es Llobala Fuente, soy la directora de la Estrategia de Cuidado. A felicitar y agradecer a los enfermeros y enfermeras, o exceder el Día Internacional de la Enfermera, por el buen trabajo que realizan todos los días y por su esfuerzo y dedicación para formarse, para generar evidencia, para investigar y compartir así en la enfermería andaluza referente nacional e internacional. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.